Yo te llevo desde niño muy adentro Te he encontrado en el pájaro y la flor En la lluvia, la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Te veré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios?